Hoy seguimos con nuestros looks veraniegos, con los mejores bañadores para que nos queden los cuerpos super impolutos Y aquí van otras tres figuras Volvemos al ataque esta vez con personas que no tengan cinturas, es decir, aquellas que tienen el cuerpo tipo H Es como una especie de caja rectangular Entonces en líneas generales lo que vamos a intentar hacer es favorecer la creación de curvas Aunque sea visualmente la idea de favorecer esas curvas Os voy a dar algunas ideas de qué tipo de bañadores os pueden ayudar a este tipo de objetivo Aquí veis esta parte de arriba de un triquini El crear una serie de fruncillos en los laterales puede contribuir a marcar un poquito la zona de la cintura En lugar de ser una parte recta, el crear esa especie de entradas que ayuden a crear una cintura Una idea similar a la anterior es crear con una serie de cordoncitos, unos fruncillos en el lateral De forma que tiene una sensación como de que se viene para adentro Y entonces así cree más hundimiento en la zona de la cintura Rápidamente, la misma idea Para las que optéis por bañadores, aquí tenéis una opción que es buenísima Que son aquellos que tienen esas entradas en el lateral donde no hay tela Y crean una ilusión aquí, una curva que favorece muchísimo a la gente que no tiene cintura Aquí va otro ejemplo de lo mismo, esta incisión aquí en el lateral Lo que está haciendo es precisamente crear curva Y volviendo a los bikinis Ya sabéis que los bikinis favorecen un montón Porque precisamente al no tener nada de tela en esta zona Pues crean una ilusión de profundidad o de que haya algo más aquí al mostrar la carne Entonces, optar por estampados que tengan juegos geométricos Como por ejemplo, veis aquí esta línea justo en la zona de la cintura Todo tipo de estampados geométricos que marquen como si fuera una especie de cinturón, etc. Contribuyen también a marcar un poquito la zona de la cintura En esa misma línea del estampado anterior, pero en forma de bañador Veis el mismo efecto, todos estos geométricos aquí Que lo que hacen es crear unas líneas horizontales Con lo cual crean la ilusión de este hundimiento aquí en la zona de la cintura En general, las partes de abajo, buscar las que tengan detallitos Como por ejemplo, estos lazos, estos aretes de aquí Toda la parte que de abajo, cuanto más marquéis Pues más daréis la sensación de que algo está pasando aquí Lo mismo con los estampados Buscar estampados llamativos Quizá más llamativos que por ejemplo una única línea de color Si ponéis esto todo negro, pues va a crear más una sensación de plano En cambio, si le buscáis unos estampados con cosas originales Pues da una sensación más de volumen Una braga por ejemplo tipo esta Que como veis está jugando con las líneas horizontales Y varios colores, ya sea rojo y blanco Esta línea luego muy fuerte, roja, sólida Y luego esta línea azul y blanca Como comprenderéis, pues está creando aquí un montón de volúmenes Y encima ser líneas horizontales Que nos da una sensación de que tiene una cintura marcada Como os comentaba, todo tipo de detalles Que le podéis añadir en la parte de abajo del bikini Ya sea como en este caso cadenas O como en este caso cinturones Hay muchos bikinis que tienen una parte de abajo Con un cinturón, incluso con la hebilla, etc. Todo esto también ayuda a marcar la zona de la cintura Otro ejemplo de cinturón En este caso más gordo Y es de un único color sólido negro Eso también ya sabéis que ayuda a crear ese efecto visual Como de hundimiento, ¿no? Como que está marcando también la zona Ese mismo efecto del cinturón anterior Lo tiene este mini cinturón negro Que como veis está creando entre blanco y negro Un contraste muy fuerte De forma que parece la zona de la cintura un poquito más estrecha Con lo cual nos crea la ilusión de que hay una cintura ahí No sé si se aprecia muy bien aquí en este bañador Pero hay dos costuras aquí en la zona lateral Que precisamente están marcando mucho la curva de la cintura Con lo cual si buscáis bañadores que tengan este mismo efecto, ¿no? Que la costura vaya a la zona, ¿no? Que se llama desde el pecho hasta aquí en la parte de abajo Marcará muchísimo la figura Podéis jugar, si no lo encontráis con la propia costura Pues que tengan dos tipos de tela Como aquí hay una superposición de tela justo en la zona de la cintura Con lo cual nos ayuda a crear ese volumen Esta es una versión, digamos, en bañador del tema del cinturón que os comentaba Al haber aquí una hebilla con una serie de fruncidos en el lateral Pues también está creando ese efecto, ¿no? De que algo pasa en la zona de la cintura Y con lo cual la está marcando más ¿Qué tal me queda? Otra cosa con la que podéis jugar es el tema del degradado en los bañadores Hay bañadores en degradado y eso ayuda muchísimo a crear volumen Como veis, de más oscuro a más claro Y aparte, este mismo incorpora un montón de fruncidos en la zona de la cintura Con lo cual contribuye a lo mismo que estamos intentando Vamos a hablar de aquellas personas que tienen los hombros muy anchos Y ver qué tipo de bañadores y bikinis les favorecen Como norma general, puesto que tenéis los hombros tan anchos Hay que intentar cosas que intenten reducir, ¿no? Que parece visualmente que el hombro no es tan ancho Con lo cual evitar, por ejemplo, cuellos tipo halter Evitar cuellos tipo vine que agraven demasiado la cintura Evitar tops tipo así de banda, ¿no? Porque contribuyen a la horizontalidad y con lo cual a la horizontalidad también de los hombros Y tenderse en la parte de abajo a llamar la atención Ya sea con estampados chulos, con colores llamativos, con volantes, con cordones, etcétera, etcétera, ¿no? Un tipo de bañador que os favorece mucho son aquellos que tienen un escote tipo cuadrado Porque hacen muy bien de balanza con los hombros que son muy anchos Así que buscarlos es complicado, no es del todo fácil encontrarlos, pero los hay Y que tengan también las tirantes lo más anchos posibles Es lo mismo que os comentaba, es difícil encontrar tirantes muy anchos Porque hoy en día, pues para abaratar costes, ¿no? Se tiende mucho a los espaguetis traps, ¿no? Pero bueno, intentar buscarlos que sean bien anchos Para que sujeten bien y contrarresten la anchura de los hombros Aquí tenéis otro ejemplo de un bañador con un escote cuadrado Y con el tirante ancho Como veis, tampoco es súper ancho, pero es suficientemente ancho para contrarrestar los hombros Si os resulta muy complicado encontrar esos tirantes tan cuadrados Esos escotes tan cuadrados Podéis buscar unos escotes un poquito más tirando a vineg, ¿no? A cuello tipo V, pero sin exagerar Como veis aquí hace un poquito curva, pero no es del todo un cuello en V, ¿no? Esa misma idea que os comento del cuello un poco cuadrado Y de los tirantes anchos para los bikinis En este caso tiene cuello tipo halter Que os he comentado que no es lo más favorecedor Así que si podéis buscar tipo este Pero que tenga unos tirantes que vayan en recto en lugar de atados al cuello Sería mejor El tema de las bragas Para compensar la anchura de los hombros Hay que intentar crear un poquito más de anchura O de volumen en la zona de las caderas Con lo cual este tipo de braguitas que tienen lazos También nos favorece mucho Aquí tenéis otro ejemplo de cómo jugar con un estampado Y con un liso, ¿eh? Y con unos lacitos para dar volumen en esta zona Un último ejemplo Lo mismo que he señalado Y evitar la gente que tiene las espaldas muy anchas Este tipo de parte de atrás Tipo razor, ¿no? Tipo nadador Porque es que contribuye precisamente a crear esa sensación de anchura Con lo cual evitar este tipo de partes de atrás Aquí va un ejemplo que no sería tan favorecedor Porque está utilizando un bikini con un cuello en V muy abierto Que no es lo más favorecedor Y encima un cuello halter, ¿no? Entonces este también sería un ejemplo Que todo no acabaría de favorecer Y aquí van unos consejillos Para aquellas personas de talla un poquito más grande ¿Vale? Para ver que os conviene poneros durante el verano En general Tema bañadores y bikinis Procurar evitar colores muy llamativos Colores muy vibrantes Tipos amarillos Rosa, asma, azul, cielo Etcétera, etcétera También os recomiendo más Que tengáis colores que también os hay muy bonitos Tipo azul marino Un gris marengo Incluso negro Que es muy elegante Un color granate Colores un poquito más oscuros ¿Vale? Como norma general El cuello en V Os favorece mucho Porque contribuye a alargar el look Y de la misma manera Que una parte Un bañador Que suba un poquito aquí En la zona de la cadera Que os alarga un poquito la pierna También os favorecen ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos De bañadores y bikinis Que os funcionan Aquí va un primer bañador Que os favorecería bastante ¿Por qué lo he elegido? Porque tiene una serie de insertos Veis unas florecitas Que en el fondo están dejando ver La piel que hay debajo Todo ese tipo de insertos Ya sea a través de unas florecitas Ya sea a través de una especie de Tela de rejilla Por ejemplo Que se abra por aquí Por el lateral o por aquí Todo ese tipo de cosas Que dejen ver un poquito de piel Por abajo Favorecen Porque dan la sensación De que es menos bloque Menos gordo Menos cuadrado Entonces buscar bañadores Que tengan ese tipo de detalles Los hay un montón Que tengan círculos Lo que os digo Que tengan pequeños insertos Que den un poquito de respiro a la vista De este bañador Lo que me gusta Es el detalle aquí En la parte de la alta cadera Porque tiene este detalle Que es una especie de fruncido Que te puede subir un poquito Con lo cual Alarga la pierna totalmente También este tipo de estampado No está mal Porque crea una sensación De una ilusión De colores Etcétera Que también disimula Bastante la gordura Los bañadores Que por ejemplo Tengan una línea Como es aquí Un piping Que se le llama Que es como una especie De telita aquí Marcando la zona De la costura También contribuyen mucho Ayudan a estilizar la figura Porque marcan esa línea vertical Y visualmente Te llevan de arriba a abajo Aquí tienes otro ejemplo De una serie de estampados Que también pueden funcionar Por ejemplo Este estampado floral En blanco y negro Creando ilusiones también De profundidades O este otro tipo de estampado Y lo que nunca falla Es un bañador negro De cuerpo entero Con el cuello en V Que ayuda a alargar el look A hacerlo más estilizado Luego además Tiene una serie de fruncidos Aquí Que acompañan el diseño Del bañador Y que contribuye A esconder un poquito La zona de la tripa Y lo que os comentaba antes Si encontráis bañadores Tipo este Que tengan la parte así Lateral Pues una especie De incisión En la zona de la cintura Que la marques Perfecto En este caso Sería todavía más perfecto Si el estampado fuera aquí Y esta En la zona de estampado Fuera de color negro Porque contribuiría todavía más A crear una figura Un poquito más estilizada Y por último Unos consejillos Para aquellas personas Que tengáis el cuerpo Tipo hourglass O con forma de reloj de arena Sois unas auténticas afortunadas Porque esa línea De cuerpo Le pega absolutamente todo Así que tampoco Tengo mucho que explicar Pero bueno Os voy a decir algunas cosas Que vosotros podéis permitir Como por ejemplo Este tipo de bañadores Con estas entradas Tan a lo bestia Que hablábamos de entradas Un poquito Para acentuar la cintura Pero esto ya es para Vamos Para resaltar El pedazo cuerpo Que tenéis En general Cualquier bikini Os viene fenomenal Porque tenéis Perfectamente equilibrada La zona de los hombros Con respecto a la zona De las caderas Aquí tenéis un ejemplo Cualquiera Aquí va otro ejemplo También Muy favorecedor Otro Y otros dos Para terminar Y este otro Un poquito más escotado Más triangular Que también Nos favorece mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!